Ahora vamos a estudiar cómo utilizar dispositivos de tipo loop para poder ejecutar laboratorios en nuestras máquinas de tipo Raspberry Pi. En este caso porque en el curso de la parte de técnicas forenses vamos a utilizar unos discos que normalmente venían dentro de las máquinas virtuales. Nosotros les preparábamos todo eso antes de la clase. Hoy necesitamos entonces más bien que ustedes descarguen los archivos y que activen los dispositivos de tipo loop utilizando las técnicas que van a ver en esta clase. Adicionalmente les voy a enseñar cómo pueden crear un loop, o sea, cómo fue que yo de hecho creé los loops para este curso y cómo ustedes pueden utilizarlo. Un pequeño detalle, esto se puede utilizar para inscripción, pero cuando hablamos de inscripción estamos hablando de inscripción de tipo X o R, que ya ustedes saben que ese tipo de inscripciones es muy sencilla y es muy fácil de atacar. Y por alguna razón también tiene el algoritmo antiguo de test. Ustedes también pueden utilizar esta herramienta para cifrar, pero no, no lo utilicen para cosas serias. En otra clase vamos a estudiar un poco cómo protegernos de eso. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos es, vamos a utilizar la herramienta de DD para crear un archivo asivo. Y luego, con la herramienta de LS vamos entonces a pedirle que nos liste el tamaño del archivo. Entonces vean que le estamos poniendo, voy a ponerlo más grande, vean que le estamos poniendo que nos creemos un archivo con un BS o un Block Size, un tamaño de bloque de 100 megabytes, perdón, 100 milibytes. Y entonces vean que en este caso nos está creando ya ahora sí con 100 milibytes o 105 megabytes, vean. Luego lo listamos con la herramienta de LS menos LH y si vean que nos está diciendo que es de 100 milibytes. Entonces, hasta el momento vamos bien. Lo siguiente es, vamos a utilizar esta herramienta que se llama LO Setup. LO de loop y será pues obviamente porque vamos a usarla para configurarlo. Entonces en este caso le estamos diciendo, LA Setup, use algún dispositivo que esté libre y utilice pues el archivo de, este archivo que acabamos de crear. Una vez que hacemos eso, lo siguiente es el comando de LO Setup menos A y voy un segundo a limpiar la pantalla. Esto es nada más para que nos muestre qué es lo que está haciendo, perdón, qué es lo que ya montó. Entonces vean que en este caso nos dice, bueno, cuáles son los dispositivos de loop, el archivo que le acabo de indicar y nos dice pues cuál fue el dispositivo que nos acaba de asignar. Esto por cierto es importante porque en la parte que sigue vamos a hablar, vean que dice, rayadet, rayadet, rayad loop, cero. Pueden que en su equipo ustedes ya tengan algún otro loop diferente por alguna razón, por algún software, por algún snap tal vez. Y entonces puede que se los haya registrado como loop 1, loop 2, loop 3, loop 4. En ese caso ustedes hagan el cambio de loop, ¿verdad? En la parte que sigue en la práctica, porque si no pueden perder información. Pero sí, entonces en este caso le pedimos que nos liste los dispositivos de tipo loop y ahí nos aparece el archivo que acabamos de crear. Luego le decimos lsblk, eso es para que liste los dispositivos de tipo bloque, que eso en Linux más o menos quiere decir todo lo que tenga cara de disco duro. Entonces una llave de flash, un SD, ese tipo de cosas que son para almacenamiento por bloques, entonces aparecen acá. Este que pueden ver aquí, de hecho es la raíz, es el micro SD de la Raspberry Pi, y vean ahí montada en la raíz. Yo tengo una de 16 gigas. Y luego vean en este caso el dispositivo de loop 0, que de nuevo vean que estamos en 100 milibytes y nos dice de aquí qué tipo de dispositivo es. Entonces vamos bien hasta ahora. De nuevo, cambien esto si ustedes lo tienen diferente, porque si no van a hacer algo destructivo. ¿Qué es algo destructivo? Bueno, este comando que sigue es el comando que crea, voy a limpiar otra vez la pantalla, es el comando que crea el sistema de archivos. En Linux se usa un sistema de archivos que se llama Extended 4, o Extendido 4, más o menos. Y entonces vamos a darle Enter. Listo, ya nos está terminando de crear el sistema. Y como es pequeñito, como es de 100 megabytes, ya terminó. Entonces, si ustedes no cambiaron esto, ustedes pudieron haber borrado algo en su máquina. Así que tengan mucho cuidado. Mejor que lo hagan solamente en la Scali con Raspberry Pi. El siguiente comando, voy a limpiar otra vez la pantalla. Vamos a decirle, créeme, un directorio que se llama Loop, dentro de el directorio que se llama MNT, que es específicamente para que ustedes puedan montar cosas. Ahora le vamos a decir, móntenos el Loop que ya registramos con el kernel, y le decimos dónde queremos que lo monte. Entonces, como ya creamos un sistema de archivos, ahora sí podemos acceder a los datos que están ahí adentro. Vean que en este caso, incluso le voy a decir mont-t. O sea, lísteme todo lo que sea de tipo Extended 4. Y vean dónde está la raíz, que es el CD que ya hablamos. Y luego entonces vean, MNT Loop de tipo Extended 4. Lo siguiente es con el comando de df, vamos a pedirle a Linux, mídame cuánto es el tamaño que hay. Y vean que en este caso, pues el tamaño me lo está dando en megabytes. Si quieren, lo pueden hacer con H mayúscula. Para que se los tiren en megabytes. Y en este caso, pues vean que ya tenemos un poquito de usado, que eso es lo que se conoce como el overhead del sistema de archivos. Es completamente normal. Pero sí, vean que tenemos aproximadamente 100 megabytes disponibles dentro de MNT Loop. Como es de forma típica, voy a limpiar la pantalla otra vez. Vamos entonces a copiar un archivo. En este caso, vean que ya copié el archivo de TCPAD WD. Lo copiamos a MNT Loop. Y luego cuando le doy un LS, sí, vean que ya me aceptó el archivo. O sea, ya podemos copiar ahí archivos. Podemos borrar. Podemos hacer laboratorios de permisos, de ACLs, de SD Linux, de lo que ustedes quieran relacionado con sistemas de archivos. Muy bien. Nos queda solamente un paso. Ya una vez que terminamos el laboratorio completo, pues ahora lo que faltaría es nada más. Vamos a decirle, desmóntenos el sistema de archivos. porque ya no lo vamos a utilizar, entonces ya no vamos a leer ni a escribir datos dentro de la partición. Y también cerrando el laboratorio, vamos a decirle LOSERAP-D. En este caso el menos D es un DELETE. Pero por aquello, los archivos no los hemos borrado. Lo único que le dijimos al sistema fue, ya no me lo liste aquí. Ya no registre el dispositivo de tipo LOOP dentro del kernel. Y como ya no aparece, les decía, los datos no se borraron, aunque esto sí quiere decir DELETE, pero los datos no se borraron, sino que el archivo original, que se llama archivo LOOP, sigue estando ahí. Ustedes pueden coger ese archivo, lo pueden copiar por la red hacia otra Raspberry Pi, pueden repetir el laboratorio. Y bueno, excepto la parte del formato, ahora eso no lo queremos formatear. Eso lo hacemos solo la primera vez. Y cuando ustedes vayan y monten de nuevo el dispositivo, les va a aparecer el archivo viejo que teníamos ahí. Entonces ya sabemos cómo utilizar archivos como si fueran particiones de tipo Linux.